Yo estoy en la grata compañía de nuestro amigo el comandante Juan Silva Bocanegra de la Irandro Pucalpa y por supuesto también acompañada de la señora Kim de la Comunidad Cristiana of the Trail de los Estados Unidos. Muy buenos días comandante, bienvenido al programa. Buenos días, yo agradezco a la producción del programa que han sintonizado acá en Ucayali y a los directivos también de acá del Canal 19 que nos han permitido en esta oportunidad escoger a las dulces señoras en espera del nuevo bebé de mayor necesidad y que podamos llegar nosotros con algo para ayudarlas. Claro que sí, muy simbólico y por supuesto a nosotros muy agradecidos de estos presentes que están haciendo llegar a todas nuestras mamitas gestantes. Hemos tratado de tener algunas de ellas aquí en vivo, aquí en la revista familiar. Sí, nos sentimos muy complacidos, como les vuelvo a repetir, tanto la Irandro como la Comunidad Cristiana of the Trail liderado acá por nuestra amiga Kim que en todo momento nos está apoyando a llegar a la gente más pobre y más necesidad de nuestra región. Claro que sí, querido comandante. Bueno, pues ahí estamos haciendo rápidamente las entregas. No sé, algunas palabras que usted quiera dar a todas nuestras mamitas aquí presentes en el programa. Sí, sí, yo quiero felicitarlo primero a todas las futuras mamás. Ahí están las mamitas. Bien, bien, que han venido el día de hoy. Queremos nosotros brindarle un pequeño momento de bienestar, entregándole algunas cosas. Vamos a sortear algunas cositas también. Claro que sí. Y yo creo que lo mejor que puede hacer un programa de televisión es una ayuda social. Claro que sí, agradecer, pues, por supuesto, a nombre de toda la revista familiar, de todas las mamitas aquí presentes, pues, el apoyo que nos está dando en esta oportunidad del comandante Juan Silva, no de la Irandro de Pucalpi, por supuesto, también a la Comunidad Cristiana of the Trail de los Estados Unidos, mi querida Kim, muy agradecida por estar en esta mañana con nosotros. ¿Algo más? Gracias, gracias. Gracias por permitirnos hacer esto. Estoy emocionada y, you know, espero que haya hecho el día un poco mejor. Ok, perfecto. Estamos más que convencidos de que ella también está muy contenta de estar compartiendo con nosotros aquí. Mi querida Romina, yo sigo en la grata compañía del comandante Juan Silva y, por supuesto, nuestra amiga aquí. Y vamos a hacer así rápidamente un concursito para que las mamitas, pues, vayan practicando. Ahí hemos seleccionado una ropita. Aquí falta una ropita. Ya, yo te ayudo, yo te ayudo. Ya, aquí está la ropita de tu bebé. Las madres están, pero... Ahí. Muy bien, muy bien. Vayan practicando, practicando. Ah, en la de más que el bebé está llorando. De blusita amarillita. Ah, ya terminó, bravo. ¿Cuál es su nombre de la mamita, mi querida Romy? Rubí, ahí está, Rubí. Mira, el comandante le va a hacer entrega de su premio, mirando a las cámaras, mi amor. Pequeño obsequio, te deseamos para bienes, para ti y para tu futuro niño. Gracias. ¿Algunas palabras, mi amor? Gracias. Rápidamente, al segundo lugar. Aquí estás. Y hacen tres. Igual manera, ¿no? Te vamos. Al nombre de la Irandro y la comunidad cristiana, para ti y para tu futuro bebé. ¿Ok? ¿Aluna? Muchas gracias a usted. Bravo, ahí está, para que bañe al bebé. Bueno, pues aquí nuestra mamita también, para que se alimente bien, por favor, la producción, si puede ayudar. Bueno, ¿qué es ahora lo que van a hacer? El concurso de baile. Ahí está, que le parecería muy bueno que las mamitas bailen, ¿cierto? Sí, sí, también los ejercicios son muy importantes durante la etapa de la gestación. ¡Vamos, 10, chicas! ¡Ajá! Las mamitas tienen gusto subir. Voy a ver la cintura, chicas. Todavía no veo nada de cintura, pero de todas formas, ¿ah? Voy a ver la cintura. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, chicas! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Ajá! Palmas para ella. ¡Hablas para ella! ¡Hablas para ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene su mancha! ¡Viene con su barra! ¡Viene con su barra! ¡Ahí está, Esperancita! ¡Le entregar el premio! ¡Ahí está! ¡No, pero yo lo voy a cargar! ¡Por favor! ¡Para agradecer! ¡Pesa mucho, ah! ¡Claro que sí! ¡Mucho cariño de la Dirandro y la Comunidad Cristiana! ¡Un pequeño presente para ti y para tu futuro de que vaya bien! ¡Ya, muy bien! ¡Ya, ahí está! ¡Ah, el siguiente premio! ¡Pasas, mi amor, por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué vas pasando? A ver, aquí tenemos otro premio. ¡Ya, ella está en el tercer lugar! A ver, aquí. Ella, ella es el tercer lugar. Aquí está. Para ti también. Mucho cariño de la Dirandro y de la Comunidad Cristiana Central. ¡Claro, para que vea su bebé! ¡Ahí está! ¡Ella también! ¡Tiene que estar contenta! ¡Claro! ¡Claro! ¡Un colchoncito ahí para el bebé! ¡Ahí está! De esta manera, con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño para ustedes. ¡Gracias! ¡Aplausos para las señoras! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo les agradezco mucho, y como digo, repito, un programa, si no hace obra social, no es un buen programa. Yo les felicito por ello. ¡Claro! Bueno, las respectivas palabras, ahí está mi papá. Muchas gracias por haber compartido con nosotros toda la semana. Que tengan un bonito fin de semana y que Dios los bendiga. ¡Aceludio! Y por el interior, Ernesto, y buenas noches, hijita, para que las mamitas se aleren más.